Todos nuestros clientes, cuando construyen una casa desde cero, cuando rehabilitan un piso que hacen una reforma completa, utilizan esta técnica para unir la cocina al salón y no colocar ni un solo azulejo. Hoy quiero darte todas las claves para que tú también lo sepas. Yo soy Daniel Colino, de Cocinas CJR. Es completamente natural que a día de hoy, si te quedan muy pocos huecos en la cocina, no quieras azulejar. Y es normal, porque llega un punto en el que no sabes dónde terminar con el azulejo. Y en una vivienda como la que estamos hoy, que está el salón unido con la cocina, la entrada de la vivienda, el acceso a la planta superior y una vista completa hacia el jardín, ¿dónde colocaríamos los azulejos? Yo lo comprendo, es bastante difícil y esto nos pasa habitualmente. Pero realmente, si pensamos dentro de una cocina, ¿dónde necesitaríamos colocar azulejos? Llegamos a la conclusión muy fácilmente que solo necesitamos tapar esas zonas que son susceptibles de salpicaduras. Bien por la zona del fregadero o bien por la zona de cocción. Así que hoy me gustaría repasarte los casos que más utilizamos en la tienda para que te sirvan de inspiración y si estás en un supuesto como este, sepa solucionarlo con éxito. En este proyecto utilizamos un laminado efecto madera de alta densidad. Son piezas que son 100% resistentes a la salpicadura. Se pueden limpiar con los famosos quitagrasas, cualquiera de las marcas que utilices todos los días. Y aseguramos completamente que no vas a tener ningún tipo de problema. ¿Por qué utilizamos el acabado madera? Queríamos combinarlo también y darle ese golpe de color a juego con el interior de estos módulos. Y es que esto es muy importante cuando elijas el tipo de frente de cocina. En esta solución, lo que buscábamos era combinar el frente con el acabado interior de los muebles. Pero habrás visto en muchos de nuestros programas que normalmente la técnica que utilizamos es subir con el mismo material de la encimera. Y esto también puede crear un efecto muy bonito en tu cocina porque me estoy dando cuenta de muchos acabados veteados en los que esa veta traspasa desde la encimera hasta la parte superior y le da una tridimensionalidad al frente de cocina espectacular. Ese punto nos gusta muchísimo. También en algunas ocasiones podrás utilizar cristal. Es un poco más complicado de mantener en el día a día, pero también es una solución bastante económica. Pero, sin duda, utilices el frente que utilices. Lo que no te puede faltar jamás son unas tomas de corriente porque está claro que en el puesto de cocción y cerca, en estos trozos cerca de donde cocinas, vas a necesitar algún pequeño electrodoméstico que quizá decidas colocar justo donde está la placa de inducción para que esos vapores los absorba la campana. ¿Qué tipo de soluciones puedes utilizar? Quiero contártelas. En esta ocasión utilizamos dos tomas de corriente vistas en color negro. Y es que en este proyecto hay muchos pequeños detalles en color negro. Por cierto, tienes el programa completo explicado mueble por mueble aquí en nuestro canal de YouTube. Y solo quiero centrarme en esta parte, en las tomas de corriente. En este caso, como te decía, son vistas en color negro. Las tenemos también en acero. Dependiendo cómo son tus electrodomésticos, cómo es el grifo y cómo es el fregadero, puedes también utilizar este acabado en acero. Pero también, si cuando llegamos a la casa tenemos aquí las tomas de corriente, las habituales de una vivienda, quiero que sepas que también se puede cajear el frente y sacar los mismos marcos que tenías colocados en la pared en el frente de cocina. Y hay un herraje, hay un sistema que últimamente estamos utilizando muchísimo. Y es el sistema escamoteable. Porque algunos de nuestros clientes quieren esa paz visual, no ver ningún tipo de solución eléctrica. Como estarás viendo, este tipo de tomas de corriente cuando activas, cuando tocas, salen hacia afuera. El mecanismo va en la parte interior del mueble y lo que nos permiten es que cuando el mueble está cerrado no se ve absolutamente nada. ¿Cómo hacemos nosotros para conectar estas tomas de corriente cuando además venimos con un cierre de techo y está todo aislado completamente? Quiero darte una solución que utilizamos nosotros los cocinistas. Porque puede que te ayude muchísimo. Todos los aparatos eléctricos, todas las piezas que están conectadas y que tienen corriente deberían de estar accesibles. Porque si mañana hay una avería, salta la luz, hay que hacer alguna prueba, alguna comprobación, deberíamos de poder acceder al punto donde están conectadas. Pero claro, si están aquí debajo y está absolutamente todo tapado, ¿cómo puedo hacer yo para llegar a estas tomas de corriente? Esta es la técnica que nosotros utilizamos. Venimos a la zona de la campana y aquí donde está el mástil, justo aquí, utilizamos esta pieza como una caja de registro. Porque la salida del tubo no ocupa todo este espacio, esto se retira muy fácilmente, solo hay dos tirafondos, por lo tanto, marcamos una toma de corriente a mayores de la que necesitamos para la campana, subimos todos los cables y hacemos aquí las conexiones. Y en muchas ocasiones, también desde aquí, accedemos a la parte superior del mueble para colocar los transformadores que nos hacen falta para la iluminación. Que eso, ya te lo explicaré en otro programa. Y justo aquí, tengo otra solución eléctrica que muchas veces habrás podido ver en los frentes de cocina o en las zonas donde más se necesitan las tomas de corriente. Y es este aparatito, que es el Twist Path. Un aparato que gira y descubre dos tomas de corriente. Vuelves a pulsar en el centro y lo cierras. Lo estás viendo en color negro, pero una vez más, dependiendo de cuál sea la combinación de tu cocina, quiero que sepas que también tienes el mismo accesorio en color blanco, que podría combinar perfectamente en este proyecto que tiene una encimera en silestone blanco, y lo tienes en acabado acero. Una vez más, por si eliges las tomas de corriente que te enseñaba antes debajo del mueble en acero, colocarías también el Twist Path Light en acero. Y además, hay un nuevo modelo en el que puedes tener dos tomas de corriente USB y USB-C para poder conectar los dispositivos electrónicos que más uses todos los días. Y como en este caso, que estás cerca de la barra y que estás cerca de estos dos taburetes, vienes con el ordenador, vienes con el portátil, vienes con algún aparato eléctrico, que tengas fácilmente esa recarga y no tengas que estar pendiente de los transformadores. Espero que todas estas claves te sirvan para diseñar con éxito tu próxima cocina. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!